pero ahí vamos allá doble play papá y ya le quedó como de película si baño 07 en otro contenido más un tremendo partido donde fue jugado en el famoso play de boston ese juego estaba por ahí guardadito y lo vamos a tirar hoy para que ustedes se lo disfruten de película vamos a jugar en boston con un dominicano oh my god vamos allá vamos allá vamos a ver vamos a ver no me llame oíte no me esté llamando por favor no me llame hello no se escucha chile dile que no se oye la llamada por favor chile por favor dile que no se escucha bye bye estoy con mi amigo el chile aquí rd que está aquí rd chile y no te puedo coger la llamada me copiaste vamos allá a nombre de chile 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 que golpe no me llame otra vez vamos vamos que no se oye el teléfono por favor no se oye 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 antes de empezar el juego porque no me gusta mayormente jugar con un dominicano así pero ay no me la ponga así papá otro palo ah pero yo anote de pierna vamos allá hasta pedro le va a dar hasta pedro le está dando bueno se va y riba va va y un placer ay no no se fue con este palo se va y ahora uff uff si como de película un saludo a toda mi gente del mundo todos los latinos y americanos también de MLBD Show diablo llego llego vamos allá si pongase pongase para eso usted sabe que usted es de lo bueno el diandre oh my god vaya quien es pobre en la casa después dije dame ponerme a jugar pelota el atambucano todavía y es de casa salió casa porque estamos en el estadio de Boston ponchado papá dio el hit para ganar el que está buscando en el estadio de Boston buenísimo buenísimo el chameleco es pues sí papá ya la cogió felicidades para toda la gente del estadio de Boston campeón vamos allá cuando no está pidiendo como el chamaco así de derribar se desespera uno como ya que jugada miren esa repetición miren esa vaina miren esa vaina esa equinita como me caen ahí dios mío increíble como cae esa bola ahí en la equinita ahí vamos allá con este juego llegamos a 600 yo creo ya lo me agarró oh my god vamos vamos enderezalo cuatro malas uh viene palo de Josh Bray viene palo up against the wall sox in the playoffs but that's one of the things that I'll think about in terms of memories from going to college and going to Fenway going right in the direction going right in the direction of the shift the defense get swing get the ball popped up and it'll get down for a hit throw back in the front throw back in first baseman throw back in first baseman vamos allá ¡Ah! Eso es lo que hago, papá. Vuelo ahí. Vamos allá. ¿Cómo fue, Valle? Oh, claro, tengo que hacer más. Claro. Iba a estar batiendo mucho. Vamos allá. Doble play, papá. Oh, Dios. Wow. Wow. Diablos. Ya le se quedó. Oh, my God. Vamos allá. Vamos allá. Vuelo ahí. Cerito de oro. Toma ahí, hombre. Búscala, búscala, hijo. No me llame, no me llame. Ay, sí. Llámame, llámame entonces. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Llámame, hermano. Mmm. Chabolas bajitas que me gustan a mí. ¿Cómo me lo dejan engañar así? Ah, no, mi hermano. Ay, no, así no. Vamos allá. Ahí sí. Vamos allá. Doble play, papá. Eso es aquí, papá. Y al león. Wow. Vamos allá. Vamos allá. Uh. Uh. Toma ahí. Vai Yantre Vamos allá Cayó el primero de la entrada, papá Vamos allá Cayó el segundo, papá Vamos, ganó Robinson ganó Se lo llevaron Y si va año 0-7 Se gana el partido Un partido Dedicado para todos Los latinos Del mundo Ay sí, dime que sí Que te gustó A pesar de que el partido Fue en la 22 Porque lo teníamos ahí Guardadito en un rincón Y yo dije Déjame chequear este juego A ver qué dice Y fue un partido Muy interesante Y buenísimo Así que yo espero Que te lo hayas disfrutado Y espero que te suscribas Al canal Que compartas Dale like Comenta Para yo mencionarte En el próximo video Como siempre Y este servidor Se despide Para el próximo contenido Si va año de película No me llames 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 No me llames